Natanel Rubén Cano, monje alias Natanel Cano, es un cantautor mexicano, el cual nunca fue un alumno destacado, pero inspirado por la música e influenciado por la carrera artística de Ariel Camacho, Natta decidió abandonar la escuela y dedicar su vida a la música. En sus primeros años como artista y debutante en la disquera Fight Music, el creador de los corridos tumbados lanzó su primera canción, el de los lentes Gucci. Meses después firmó contrato con la compañía Rancho Humilde. Tiempo después lanzó su canción, el Drip, la cual lo situó en las playlists de varias plataformas. Consecuente a esto, el famoso reggaetonero Bad Bunny subió un video reaccionando al tema Soy el Diablo, de Natta, por lo que se armó un remix de esta canción entre ambos artistas. Conforme pasaba el tiempo, Natta subía como espuma, logrando colaboraciones con artistas como Alejandro Fernández, Ovi, Fuerza Régida, Gavito Ballesteros, Luis Conríquez, Snoop Dogg y obviamente Junior H. Natanel Cano es conocido por practicar su versatilidad en la música, ya que ha tenido presencia en géneros como lo son el rap, trap, reggaetón, cumbia y hasta algo de electrónica con el famoso DJ Steve Aoki. Su repertorio está conformado por 11 álbumes y un EP, los cuales son Todo es Diferente, Corridos Tumbados, Mi Nuevo Yo, El EP, Corazón Tumbado, Corridos Tumbados Vol. 2, Trap Tumbado, Soy el Nata, Las Tres Torres, Nata, Amis20, Nata Kong y Nata Montana. Su canción más famosa es AMG. Al día de hoy Nata Nael sigue siendo influyente para los artistas que vienen llegando. Un claro ejemplo es Peso Pluma, que a pesar de ser el número uno en varios top a nivel mundial, respeta y menciona a Nata como el rey del movimiento de los Corridos Tumbados. A pesar de las críticas que tuvo durante toda su carrera por parte de famosos y de la sociedad como tal, el sonorense nunca se dejó tumbar por las críticas y siguió el sueño que persiguió desde el momento en el que abandonó su hogar, viniendo de nada para tener todo. Y así nadie pudo con el niño de 19 años. Este es...